hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a enseñar paso a paso cómo limpiar los cabezales de una impresora Epson modelo L121 pero antes les quiero dejar la invitación para que activen la campanita y se suscriban al canal pues bien chicos comencemos bueno chicos cuando tenemos el problema de impresión por lo general vamos a tener una impresión con rayas o con los colores discontinuos o saltados como ven acá en la imagen de la derecha para solucionar este problema vamos a hacer lo siguiente nos vamos a dirigir acá a la parte superior de nuestra impresora en donde están los botones grises y vamos a presionar este botón gris por tres segundos hasta que comience a parpadear el botón de la izquierda que es esa lucecita verde que ustedes ven aquí cuando se empiece a realizar el proceso de limpieza esta luz va a estar parpadeando aproximadamente por unos cinco minutos así que vamos a dejar que la impresora haga todo el proceso una vez que termine el proceso de limpieza la luz dejará de parpadear y es aquí en donde nosotros tenemos que realizar algún tipo de impresión para verificar que haya que los colores se hayan limpiado correctamente si la limpieza no fue efectiva recomendamos repetir nuevamente el proceso así que es eso chicos lo que necesitan para limpiar los cabezales de su impresora espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos en un próximo vídeo chau chau